¿Qué pasa con el servicio de correo linares en estos últimos años? Y, por lo tanto, nosotros los que venimos a denunciar los servicios que está prestando la oficina de correo, pues que tiene un continuo deterioro desde hace mucho tiempo, más de dos años. Correo, por lo que hemos estado averiguando el viernes de la semana pasada, está dividida como en dos partes, para que entendáis. Una es la logística, que es la admisión de cartas certificadas, de paquetes, de giros, y eso es la admisión, que se entrega siempre por la ventanilla. Y luego hay otra parte, que es las redes, que es el reparto de la correspondencia por los cartelos que todos vemos por la calle. Bueno, pues la logística esta y la oficina de correo, lo que tenemos que denunciar es que permanece cerrada la oficina en una población de 60.000 habitantes como linares desde hace más de dos años. Por la tarde no se presta ningún tipo de servicio, tanto para la admisión de correspondencia, cartas certificadas, poner cualquier giro, no hay ningún tipo de servicio, por lo tanto, por las tardes. Y, con ello, los ciudadanos de linares sufren una situación de merma del servicio de correo aquí en nuestra ciudad. Al mismo tiempo que esto viene sucediendo, el cierre de la oficina de correos por la tarde ha supuesto que había antes dos personas trabajando, se han perdido dos puestos de trabajo en una ciudad como Linares, que tiene más de un 40% de población en el desempleo. Al mismo tiempo que esto está sucediendo, no solamente es que este deterioro de la ventanilla lo vienen sufriendo los ciudadanos, sino que hemos comprobado nosotros mismos, en la semana pasada, que fuimos al correo a certificar unas cartas, nos encontramos que el tiempo de espera era de más de una hora. No solamente una compañera nuestra que fue, sino que luego el jueves por la tarde fui yo también, a la una y media de la tarde así me tuve que ir porque me dieron más de 20 números posteriores al que había en ese momento el anunciando. Con lo cual, esto supone que hay una falta de personal porque estuvimos averiguándolo de tres, cuatro personas en la emisión de correspondencia por la ventanilla. Es decir, las personas que estaban allí trabajando tenían un estrés la semana pasada, por lo que nos comentaron, increíble. Entonces, por lo tanto, aquí vienen sufriendo los usuarios unas colas tremendas que entendemos que tienen que ponerse solución a este deterioro que sufre el servicio de correo. Al mismo tiempo, como antes comentaba, que se ha dividido correo en dos partes, lo que es redes, que es el reparto de la correspondencia, este tampoco es nuevo en correo. Aquí sabemos todos que hay distritos donde el reparto de la correspondencia se hace a la semana dos veces. Es decir, hay zonas como puede ser la Fuente del Pisar, la zona de los pintores, donde yo vivo, Pintor Zabaleta, donde el cartero solamente va dos veces a la semana. Con lo cual, la correspondencia que deja allí, bueno, pues es bastante mal. De tal manera que lo que hicieron correo fue simplificar los carteros, los distritos, reducir los distritos, con lo cual cuatro distritos los redujo y hay cuatro carteros menos trabajando de plantilla de correo. Esto no solamente es que ocurre, sino que lo hemos sufrido nosotros mismos desde Facua. Y es que en el mes de octubre convocamos a nuestros socios a una reunión para hacerle una charla formativa y nos mandamos las cartas ordinarias aquí a nuestra ciudad, es que aquí a nuestra ciudad, que no tenían que viajar ni salir a ningún sitio, las mandamos con siete días de antelación. Las cartas llegaron tres días y dos días después del día que habíamos convocado, era un sábado, habíamos convocado el sábado a la reunión y a muchas de las personas que nos llamaron por teléfono que cómo se nos ocurría mandar la carta y que la habían recibido después de la convocatoria de la reunión. No solamente eso ha sucedido, sino que luego más gente que han venido no lo han dicho y de tal manera que esta misma mañana que yo estaba en el ayuntamiento, que ahora lo explicaré, entregando un escrito, una persona a la que trabaja allí en el ayuntamiento me ha preguntado que qué podía hacer que su sobrino ha recibido una carta de correo después de que le habían llamado a del INEM para que se presentara para un puesto de trabajo. Cuando se ha presentado a este puesto de trabajo, al INEM, le han dicho allí que ya ese puesto de trabajo estaba dado y que, por lo tanto, ya no tenía ningún validez. Yo lo único que se me ocurrió decirle en ese momento era que hiciera una fotocopia de la carta de denuncia que nosotros hemos presentado al jefe de correo para que, de alguna manera, fuese también a correo, al jefe dijera que hiciese algún tipo de certificado que, como consecuencia de ello, pues ha perdido esa persona el puesto de trabajo. Bueno, nosotros lo que queremos decir con esto del reparto de correo es que todo el mundo sabe que de siempre se ha repartido la correspondencia, el cartero ha ido diariamente por nuestro distrito, por nuestra casa. No solamente que eso es así, sino que hay una normativa de la Unión Europea donde dice que el cartero tiene que llevar las cartas todos los días. Por lo tanto, aquí esto no sucede y esto es una de las causas también que está sufriendo el deterioro de correo. Esto ha supuesto también que en lo que son las redes, los carteros, haya cinco puestos de trabajo menos, que además, por lo que lo han comentado la semana pasada y la anterior, que estuvimos haciendo gestiones, no cubren las bajas por enfermedad de las personas que se dan por algún motivo, por ejemplo, embarazadas, pues no las cubren. Entonces, bueno, pues es un deterioro que sufre el correo. Había dos embarazadas, las quitaron de carteras y las pusieron en otro servicio interno, pero no cubrieron las bajas de estas mujeres. Nosotros denunciamos que, bueno, que el sábado no se trabaja tampoco en la cartería, con lo cual siempre hay un deterioro de la correspondencia. Es decir, hay una situación de este deterioro que está ocasionando a nosotros, a los que trabajamos y a los que estamos aquí, bueno, pues es muy grave. Es una situación que nosotros entendimos que este hecho que está sucediendo con los servicios de correo, teníamos que denunciarlo, no solamente públicamente, sino que llamamos a los ciudadanos que van al servicio de correo, a que le pidan la hoja de reclamaciones, igual que yo esta mañana he hecho, que le hemos presentado un escrito al jefe de correo de Linares, otro escrito de denuncia de la situación al director territorial provincial de Jaén y al presidente de la empresa pública de correo. Se lo hemos presentado a correo esta mañana. Esta denuncia que hacemos aquí públicamente, desde Facua entendemos, y así lo hemos hecho llegar esta mañana también en un escrito, lo hemos presentado a cada uno de los grupos municipales de Linares, que ahí están en el ayuntamiento, denunciándole y explicándole la situación que sufre correo. Al mismo tiempo, también ese escrito se lo hemos hecho llegar al alcalde de Linares para qué le hemos hecho llegar a estas situaciones. Nosotros entendemos que estos grupos políticos deben de intervenir, el alcalde de la ciudad debe de intervenir ante la situación de deterioro que padece Linares. Ya he explicado, nosotros mismos hemos sufrido la secuencia esta de que no haya carteros suficientes y que la correspondencia, las cartas que nosotros mandamos y pagamos como es lógico, el importe que nos cobra, no llega a nuestros socios. Personas que pierden puesto trabajo como consecuencia y como culpa de que no hay carteros suficientes trabajando. Nosotros entendemos desde Facua que la intervención, el poder político tiene que ser real, eficiente, que para eso lo han elegido los ciudadanos a estos concejales. Y hay una persona que es el presidente del ayuntamiento de Linares, que es el señor alcalde, y que tiene que intervenir a autoridades provinciales, locales y nacionales. Que el deterioro de Linares no siga siendo mucho más de lo que es en la actualidad, en este caso, en Correo.